Podría decirte que ya te superé y que la disco con otra me enredé Pero pa' qué mentirte, si lo que quiero es decirte Te extraño pero borrar no me duele tanto Por eso es que todo pasa cuando me levantes Me ayuda a pensar, a pensar menos en ti Me ayuda a fingir que yo sentí tan feliz Te extraño pero borrar no me duele tanto Por eso es que todo pasa cuando me levanto Te estoy pidiendo a Dios que no vuelvas a escribir Porque sé que si me dices que tú quieres volver Puedo decirte que sí Y así suena su compagabrito viejo Lo hizo Gabito Dile que finalmente le grabé el tumbado que siempre quiso Conmigo tu cama se llevaba muy bien Conmigo eran trascorridos y no tumbados Si fuera con Laura se veía el más desgraciado Y por pa' no me dediques, mi ex tenía razón Que no me queda Y bebé yo sé que andas de fea Bailando la de solena Diciendo que estás muy buena Que ya no me necesitas Pero sé que si me extrañas pero borrar Ya no te duele tanto Tengo masa que raro es cuando me levanto Que me paso de acaso Después te extraño mi amor Y tengo casa sola Vengo a pedirte perdón Te extraño pero borracho No me duele tanto Por eso es que todo Puesto cuando me levanto Le estoy pidiendo a Dios que no vuelvas a escribir Porque sé que si me dices que tú quieres volver Puedo decirte que sí Puedo decirte que sí